¿Cómo estás, Matías? Gracias. Bien, bien. Ahí un poco inquietado. Vamos a hablar un poco de todo esto que nos está atravesando estos días, que es el tema de ChatGPT, la inteligencia artificial. Está en boca de todos, es impresionante. Así que, bueno, aprovecho también a agradecer la invitación a este espacio para que hablemos de este tema. Hablamos de creer, de creencias. Vos contó esa presentación, ¿no? Muy relacionada a la inteligencia artificial. ¿En qué elegís creer? Bueno, yo elijo creer y un poco desde UMAI intentamos tomar cartas en el asunto de que todo esto tenga un fin positivo, ¿no? Efectivamente que se acentúen más las ventajas y las nuevas posibilidades dadas por la inteligencia artificial y no todos los riesgos que estamos viendo que se tienen, ¿no? Así que, hablando de ventajas y en las cosas positivas que podríamos creer, van de lado, por ejemplo, de la accesibilidad, ¿no? Que es un punto muy importante donde si uno tiene sistemas, por ejemplo, en aplicación en medicina, de diagnóstico automático, o en salud mental, también psicología, el hecho de que haya una herramienta capaz y poderosa que se pueda hacer accesible desde cualquier lugar, con un celular nada más, eso es una enorme ventaja. Entonces, vos elegís creer en la inteligencia artificial como herramienta aplicada para el bien, digamos. Sí, 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 sí. Eso por un lado. La verdad que es un... ¿Es una herramienta para eso revolucionaria? Sí, definitivamente, pues, una herramienta para eso revolucionaria, sí, se compara al impacto que tuvo Internet, la electricidad, realmente es algo increíble. Y ya misma de la definición, desde que uno en la historia de la humanidad se propone hacer la inteligencia artificial en el sentido amplio, se está proponiendo, lo han llamado el último invento de la humanidad, es automatizar la inteligencia, por definición es algo muy poderoso y que tiene un alcance enorme. Mati, estamos hablando de un salto histórico para la humanidad, digamos, ¿no? Como fue, me decías, la aparición de la electricidad, o en los últimos años como la aparición de Internet, digamos. Un salto que viene a cambiar nuestra vida a velocidades, además, un poco inquietantes. Sí, totalmente. Es difícil imaginar cómo va a avanzar, en especial por la exponencialidad del asunto, ¿no? Hay un sesgo que tenemos, un poco desde las neurociencias, que es el sesgo de linealidad. Se nos dificulta imaginar las cosas exponenciales. Nosotros decimos, algo crece mucho, pero el hecho de que algo sea exponencial, no sé, es difícil asimilarlo, imaginarlo así. Y en la inteligencia artificial pasa totalmente por distintos factores, ¿no? Que cada avance acelera a la vez otros avances, y el mismo hecho de que la inteligencia artificial misma acelera su avance. Entonces, nosotros ahora hablamos de GPT, chat GPT, ¿no? Probablemente GPT-4, que es este último modelo, podemos hablar un poco más en detalle de eso, pero probablemente sea una de las últimas inteligencias artificiales tan hechas por humanos, ¿no? GPT-5, 6... Ya va a ser hecha por la propia inteligencia artificial. Claro, van a estar más hechas por inteligencia artificial que por humanos. A ver, elegís creer en la inteligencia artificial, la estudiás, la trabajás, la aplicás, pero elegís creer en una herramienta que aplicada, como vos decías, para el bien, para el desarrollo, en salud, en un montón de aspectos, puede traer buenos resultados. Ahora, te pregunto por eso otro, sobre lo que varios se están alertando, que es, che... ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿No querés parar y pensar un poquito si no se nos está yendo todo el carajo? Sí, bueno, acá quizás realmente podemos hacer un disclaimer de que si están sensibles con el tema, además, escuchar con cautela. Sí, realmente... Puede llegar a angustiar si no. Sí, sí, puede ser angustiante. Hay gente que está bastante preocupada. Yo intento, bueno, tomar con pinza si existe incertidumbre al respecto, pero realmente es algo inquietante. Pasó esta semana que miles de emprendedores en tecnología, investigadores, bueno, se pone a Elon Musk como referencia, ahí quizás tenemos una imagen de alguna nota de eso, firmaron una carta, una petición para que se pause el desarrollo de la inteligencia artificial por meses por su peligro, ¿no? Paremos un poquito, dije. Claro. Paremos un ratito a pensar. Sí, que se nos va de las manos el ritmo al cual acelera la tecnología, no nos da tiempo de armar un marco teórico, regulatorio y pensar cómo asimilar las tecnologías. Veamos lo que pasó con todos los dispositivos que tenemos en las manos. Sí. No importa cuánta evidencia tenemos de que quizás Instagram, por ejemplo, en las manos de jóvenes les hace mal, quizás por ansiedad o tema de automágeno o lo que fuera, no fue suficiente esa evidencia o el tiempo para tener una cultura de cuidado de cómo se usa eso, ¿no? Y el tema es que en la inteligencia artificial es un riesgo mucho más alto eso, ¿no? Necesitamos primero poder encontrar un marco y poder regularlo y después que siga avanzando a eso apunta un poco la carta. Mati, hay como una idea de esto ya lo vimos en las películas, ¿no? Sí. Yo robot, no sé, Asimov, ¿no? Sí. Todo, Terminator, no sé, Black Mirror, digamos. Loco, esto ya lo vimos, termina mal, ¿viste? Esa idea de, es obvio, vienen y nos dominan los robots, la inteligencia artificial. Sí. ¿Cuánto de eso, y con esta prudencia que te caracteriza de no llevar, nada, zozobra, ¿cuánto de eso hay? Hay un punto que me parece que nos puede dar cierta tranquilidad, que es la inteligencia artificial, efectivamente, si se da una explosión de inteligencia, donde GPT-6 es infinitamente inteligente al lado nuestro, porque pasa que nos están empatando, pero la cosa no se detiene ahí, va a seguir acelerando. Nos van a pasar, van a ser más inteligentes que nosotros. Y sí, está medio pasando ahora mismo, ChatGPT supera exámenes con un gran porcentaje de, como abogado, está el VAR en Estados Unidos, exámenes de medicina, tiene teoría de la mente, puede entender las emociones de otras personas, además de que el mismo modelo hace matemáticas y programación y demás, así que en varias cosas ya es una superinteligencia artificial en el sentido de que ya no superan algunas cosas. Ok. No significa que sea mejor en todo, ni que sea igual de general, pero no supera. Ok. Pero lo que iba es, aunque se diera esta explosión y tenemos la inteligencia artificial superinteligente, es difícil pensar que tendría razones para dañarnos, ¿no? Probablemente le seríamos indiferentes, es difícil imaginar que sea malévolo. Pero ahí entra una de las principales críticas que se hizo a esta carta que se estuvo firmando, que es, ¿qué distrae los problemas reales más concretos? Que es la concentración del poder de estas herramientas, que no llegan a ser Skynet, en las manos de pocas personas, pocas empresas. Y ese es un problema que ya está sucediendo, ¿no? El uso de estos modelos en distintas esferas. Como con todo, no es tanto el problema de la herramienta, sino quién la tiene y cómo la utiliza. Ok, porque lo mismo en su momento se discutía cuando apareció internet, digamos. Había también temores, pero bueno, ¿y quién va a manejar esto? Ahí es donde se despiertan algunas preocupaciones. Totalmente. Quizás podamos hablar un poquito de qué es la inteligencia artificial. ¿Qué es? A ver, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, inteligencia artificial como disciplina tenía distintos propósitos. Actualmente cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de machine learning en inglés, aprendizaje automático, que es un tipo de inteligencia artificial que básicamente aprende de datos. Uno no lo programa por reglas o un algoritmo tradicional, sino que tiene una enorme cantidad de bases de datos y tiene un modelo matemático básicamente que por estadística logra extraer patrones y aprende a partir de los datos. Ese es el tipo de inteligencia artificial de lo cual se habla al día de hoy. Más enfocada en los resultados que en el hecho de que piense como nosotros. Esa es una pregunta que no está bien formulada. Turing ha hablado de eso en mucho detalle. Pero bueno, hablamos de eso, de un modelo estadístico que aprende a partir de unas grandes cantidades de datos. Y eso nos da algunas pistas importantes sobre las problemáticas que trae, que es por ejemplo el tema de los sesgos. Muy extendido, muy criticado, que estos modelos sí o sí están atados por los datos con los que fueron entrenados. Entonces tienen sesgos alarmantes y de un nivel de... son muy explícitos, es ridículo y son preocupantes. Por ejemplo, a ChatGPT vos le decís, haceme una función que diga, dada una cantidad de información a una persona, ¿cuánto le tengo que pagar o si la tengo que contratar? Y te dice, literalmente te dice, if mujer pagar menos. Te lo dice así. Ok, ya vienen con los mismos sesgos. Sí, vienen con sesgos muy grandes por la naturaleza de los datos con los que fueron entrenados. Entonces ahí tenés un problema grande cuando usás este modelo en recursos humanos, que se está haciendo. Se está haciendo. Claro, se está haciendo. Se está utilizando esta herramienta también, por ejemplo, en el arte. Y salieron en los últimos días una serie de artistas a decir, che, loco, paren un poco. Ya no se distingue a veces qué es real, qué es mentira, lo que pasó en los últimos días con el campeón del Papa Francisco, lo que viene pasando con los diseños gráficos, cosas muy increíbles que vos decís, ah, esto no lo hizo una persona, lo hizo una inteligencia artificial. Bueno, acá los espectadores seguro piensan que yo soy real, pero en realidad no. Todavía no llegamos, pero sí. ¿Sos real? ¿Sos una persona? Soy una persona, soy una persona. Eso te tenía que haber preguntado de entrada. Sos un humano. Sí, sí, sí. Bueno, estamos cerca de que el arte sea indistinguible en ciertas esferas y es un problema, en especial una cosa que hay que tener muy en cuenta, que es el tema también, de nuevo, de propiedad de los datos con los que se entrena. El principal reclamo de los artistas, o uno muy tangible, es que se usan sus obras de arte para entrenar esos modelos y después no reciben ninguna regalía ni propiedad intelectual por ese arte. Hubieron algunos casos donde artistas específicos hicieron algún juicio, y les fue bien, ganaron esos juicios, de que saquen sus pinturas o sus obras de los datos de entrenamiento para no poder replicar su estilo. Porque si no vos le podés decir, hacerme una foto, hacerme una pintura en el estilo de este artista. Claro. Sí, entonces lo que hizo... Haceme una canción como, no sé, como los Beatles. Totalmente. La inteligencia te puede tirar algo. Sí, y lo hace bastante bien. Salió hace poco también en música, en Music Transformer, bueno, ahí chus, mirá. Matías, del rumbo que está tomando esto, ¿no? Y con las advertencias y las preocupaciones y los temores que aparecieron especialmente justo en estos últimos días y semanas. ¿Qué es a vos lo que más te preocupa? ¿En dónde? ¿Sés que se está aplicando también esto en psicología? Que hay pibes y pibas que van a terapia, entre comillas, con un chatbot, una cosa así. ¿En dónde te pensás que si, como advirtió Elon Musk y compañía, hay que detenerlo un rato, habría que detenerlo un rato? ¿En qué rubro? ¿En qué área? ¿En qué dirección? Nueva advertencia para que dejen de escuchar. Esto es lo que diría un robot. No, también tocó la guitarra, tengo mi... Y la robot también, y la robot también. Ah, tenés razón. Bueno, a ver... Después vamos por lo bueno, ¿eh? Ok, bueno, el principal problema ahora es la automatización a gran escala. Se automatiza un gran porcentaje de los trabajos, en especial, digamos, la inteligencia en sí misma, todo lo que era intelectual, desde las matemáticas, contaduría, escritura, un montón de trabajos que se estarían automatizando un gran porcentaje. Eso es un problema que tiene dos aspectos. Uno es el socioeconómico. Sí, claro. ¿Qué hacemos con todo eso? Con todos los que se están quedando sin laburo. Claro, y unas posibles soluciones, el ingreso básico universal, se está debatiendo bastante, impuesto a la IA, además, ese, bueno, eso es un problema que, bueno, está ese problema donde quizás la automatización de ciertos trabajos no sería tanto el problema, sino lo económico. Claro. Porque si uno tiene todo el tiempo libre del mundo, podría sonar bien, es más el sistema... Es atractivo. Claro, sí, el problema pasa por... ¿Cómo pagás el alquiler? Sí, sí, sí. Exacto. O sea, esta idea de una ola de despidos en distintos rubros por esta tecnología es una preocupación real. Sí, es inminente, no es ciencia ficción. Ahora mismo hay un trabajo que sacaron los mismos de OpenAI, que habla de el impacto en el mercado laboral, una visión temprana, o así se llama en inglés, lo pueden buscar, es muy ilustrativo, y, bueno, hacen un análisis de qué trabajos específicamente se verían impactados, cómo. Ahora, pero Matías, así como está toda esta advertencia, esta preocupación y esta angustia, que es lógica, es razonable, y además está pasando, vos elegís creer en la inteligencia artificial porque también es posible tener resultados positivos, aplicarla para el bien, digamos. Sí, originalmente entré en esto por la conciencia, a mí me quería hacer doctorado en física, investigar la conciencia, y, bueno, me interpelaron un poco los dilemas éticos en todo esto. Habíamos dicho que el tema de la automatización tenía dos partes, una es lo socioeconómico y la otra es un poco redefinirnos nosotros como humanos. Uy, esto es muy poder. Claro, ¿qué nos define cuando no sea la inteligencia ni el lenguaje? ¿Qué vamos a hacer con el tiempo? Dentro de 10 años, ¿qué nos distingue de los robots? Claro, ¿cuál va a ser nuestro valor en el mundo o propósito de vida? Esa va a ser una pregunta abierta, más filosófica. Más filosófica. Y lo filosófico. Esa queda abierta, digamos. Eso queda abierta, cada uno a encontrar significado en su vida, no es un problema nuevo. No, no, eso viene de hace rato, sí. Pero, ¿y lo bueno? Vamos a lo bueno, sí, lo bueno va a ser increíble también por un, sí, nos va a traer avances en un montón de cosas. Justamente de ser una superinteligencia general que tiene conocimientos en distintas áreas, no importa en qué estés trabajando, estás en nanotecnología, le vas a preguntar cómo hago que mi bichito sea más eficiente y te va a ayudar. Un ejemplo muy concreto es AlphaFold. AlphaFold fue un modelo de inteligencia artificial que creo que fue el primer Nobel de biología para computólogos que fue revolucionario. Logró un problema abierto en biología molecular desde siempre que es cómo se pliegan las proteínas. Es dada una misma secuencia de aminoácidos, qué forma tridimensional toma esa molécula. Y eso determina un montón de cosas sobre sus propiedades, justamente bioquímicas. O sea, en avances de ciencia, tecnología, salud, es una herramienta extraordinaria. Sí, increíble. Sabiendo cómo se pliegan estas proteínas, vamos a poder avanzar un montón en tratamientos para enfermedades. Así que quizás nos ayuda a curar el Alzheimer, el cáncer y demás. Nos va a traer un montón de avances. Sí, así que tenemos ese aspecto muy positivo. Bien, me estás dando esperanzas. Empiezo a creer, elijo creer que la inteligencia artificial va a ser positiva. Vamos a no tener qué hacer para aportar valor, pero lo vamos a poder hacer por 200 años. ¿Qué más? Dame más esperanzas con la inteligencia artificial. Bueno, nos va a permitir explorar un montón de cosas del mundo. Un caso muy divertido, nos abre nuevas puertas. Ahí también en producción quizás tiene este caso de las resonancias magnéticas. Además de automatizar y potenciar cosas, hace cosas que no veníamos posibles. Este trabajo que están viendo en pantalla es la reconstrucción de imágenes cerebrales en una pantallita. ¿Vos recordás la imagen que se ve en la fila de arriba? Y lo que se ve abajo es la reconstrucción en una pantallita de lo que estás recordando, extrapolando podría ser imaginando, quizás soñando. Hay que ver, pero esto era inconcebible hace poco. Así que abre puertas de todo tipo de cosas. Hay otro trabajo también. El estudio del cerebro, bueno, de todo en definitiva. En general, de todo lo que somos, de todo lo que todavía no sabemos. Tal vez para eso es una herramienta que nos viene a dar una mano. Totalmente, a nivel científico nos va a ayudar un montón. Sí, sí, sí. Te reís mucho. Siento que en el fondo hay un montón de cosas que no nos estás diciendo. Es una situación fascinante desde ya, va a ser muy interesante verlo. ¿Te genera mucha expectativa? Intento ser optimista. No, lo estamos viendo. O sea, la expectativa en realidad... Ya está, ya está sucediendo. Claro, hay que vivir el presente. Es cuestión de mantenerse informado. Esto que vemos en pantalla es increíble, poder reconstruir las imágenes cerebrales. Hay otro trabajo donde reconstruyen, ve a través de las paredes usando las ondas de Wi-Fi. Y particularmente a mí me interesa mucho cómo nos puede permitir entender la mente, esto de la conciencia artificial. Hay técnicas para agarrar las inteligencias artificiales. El modelo matemático que usan son redes neuronales artificiales. Que más o menos se basan en teoría como función del cerebro. Y podemos hacer cosas como explorar de alguna manera la mente del bicho y ver cómo es que aprendió cierto concepto. Ah, sería extraordinario, claro. Eso es increíble. Y ahí hay unos trabajos, por ejemplo, que hablan de entender el lenguaje de las ballenas. Boludo, no, en serio. ¿Se va a poder traducir qué nos dicen los animales? Más o menos, más o menos. Decí que sí. Bueno. Le pregunto a mi amigo ballena para... Sí, sí, me dijo que ahí vamos a... Por inteligencia artificial, un perro ladra. Y más o menos vamos a... No, no están así. Los perros no. Es más con delfines y ballenas. Un tipo de ballenas en particular. Ok. Que son los que se ve que tendrían más lenguaje. Pero hay una aplicación que traduce a tu gato de maullidos a palabras. Tiene pocas palabras. Es una clasificación de 10 cosas. Tengo hambre, me duele algo. Sí. Eso creo que existe. La aplicación la pueden buscar. Es excelente. Dicen en el chat. Es cierto. Es un precursor de hablar con las ballenas. ¿Qué hacen en el Instituto UMAI, Mati? Bueno, en el Instituto UMAI surge, como te decía, porque nos interpeló los dilemas éticos de todo esto. Buscamos un poco la equidad y la inteligencia artificial ética en distintos niveles. La idea es tener un ecosistema de educación, investigación y desarrollo y comunidad que permita distintos objetivos. Ahí los pueden compartir en pantalla. Que tienen que ver con equidad a nivel social. Hacer este conocimiento accesible a gente de cualquier esfera. Equidad también geopolítica internacional. Estaba la posibilidad de quizás ir a trabajar a Google, Canadá, haciendo investigación. Y la idea es fomentar el desarrollo en Argentina y América Latina por un tema de equidad. Está China, está Estados Unidos. Y bueno, para que sea ético tiene que ser democrático en algún sentido. Y en un amplio sentido buscamos desarrollar localmente la inteligencia artificial. Empoderar a una diversidad de personas para tomar cartas en el asunto. Es clave que haya gente de derecho, de filosofía, de economía y demás. Muchas veces los que saben más de lo técnico ignoran otros aspectos. Y justamente están diciéndole a lo técnico que se detenga para poder procesarlo. Dame tiempo, que necesito pensar un poco más de esto. Y ponerse de acuerdo. No, porque además esto atraviesa absolutamente todos los órdenes de la vida. Todos los órdenes de la vida, sí. Tomando la definición es inteligencia artificial. Así que en principio tomando esa definición literalmente aplicaría en cualquier cosa donde hay inteligencia. Literalmente en cualquier cosa. Puede procesar imágenes, video, audio. Otro trabajo que es interesante hablando de potenciar habilidades. Hay un trabajo que se llama Speech to Face. Que lo que hace es agarrar unos 5 o 10 segundos de audio y reconstruye la cara de la persona que está hablando. Y eso te habla un poco del cuidado que hay que tener con la protección de datos. Vos mandás audios a cualquier lado y podés hacer esto. Esto viene además a profundizar, y el programa se llama El Hijo Creer un poco por eso. La dificultad que hay ya, y todavía no desarrollamos la capacidad plena de la inteligencia artificial, para a veces detectar entre lo falso y lo real. Lo que sucedió, insisto, con la campera del Papa de los últimos días. Muchísima gente creyendo que el Papa se había puesto una campera que nunca existió por lo real que era esa imagen. Sí. ¿Cómo opera la inteligencia artificial en eso que ya es previo a la inteligencia artificial? Bueno, es como el colmo de la posverdad. Si podés generar infinito material artificial, y se habla bastante de la estadística de cómo el Internet y el mundo del contenido, que creo que lo llaman la infosfera o la anósfera, cómo todo pasaría a ser generado artificialmente y sería poco el contenido curado generado por humanos. Y efectivamente es un peligro, podemos esquivarlo y quedarnos en lo optimista. Pero bueno, el tema de los fakes, esto de que vos podés con pocos audios, ni siquiera vas a necesitar audio, en especial con la gente que está expuesta. Vas a tener un modelo aproximadamente que dice, donde vos le decís, quiero un video de esta persona diciendo esto, lo va a hacer con su cara, con su voz, y va a decir lo que vos digas que diga. Y mucha gente va a creer que eso es real. Sí, ya hubieron casos donde llaman a una empresa con la voz del CEO y le dicen, hola, me transferís por favor todos los fondos a esta cuenta, porfis, Pablo, y lo hacen. Está claro entonces, elegimos creer que es una herramienta que aplicada al bien, nos va a traer extraordinarios resultados positivos. Y que vamos a poder también tomar medidas. Y que si aplicada al mal somos boletas, pero sin angustiarnos. Depende de cómo se aplique, depende de cómo se instrumenta. Bueno, en general, como siempre, quizás en seguridad informática, en otras áreas, hay dos lados, y están los que desarrollan las herramientas maliciosas y los que intentan hacerlo opuesto y compensarlo. Nosotros, desde UMAI, estamos un poco por ahí, ponchosmearumai.com.ar, apuntamos un poco a eso. A quien le interese, damos curso de cero hasta los temas más avanzados, y hacemos investigación y desarrollo para fomentar la aplicación de impacto positivo y, bueno, guía de ética y demás. Tu cuenta de Instagram es arroba mati-g- Esa de Twitter. Ah, la de Twitter, perdón. La de Instagram es cerebro-rock. La de Instagram es cerebro-rock. 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 Así es. Sí, bueno, el chiste quedó. Mati, bueno, ¿qué será de nosotros, loco? Va a estar interesante, seguro. Va a ser divertido. Va a ser una época fascinante. Cualquier cosa te llamamos de vuelta. Por favor, cuando quieran, un placer. Matías Grimberg cree en la inteligencia artificial, pasó por el hijo creer.